Bueno niños, vamos a seguir estudiando el promedio. Aquí dice, promedio de soldados por colores. Tengo uno, dos, tres azules. Tengo tres soldados azules. Ok, tengo también, por acá, dos rojos. Tres azules, dos rojos. Tengo cuatro verdes. Vamos a ponerlos de pie. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro verdes. ¿Vieron niños? Ok, tengo, vamos a quitarlos ahora, tres azules. Tengo dos rojos. Y tengo cuatro verdes. ¿Verdad? Ok, como lo que quiero sacar es el promedio de soldados por colores, entonces sumo y divido entre tres porque son tres cantidades. Cuatro más dos, seis, más tres, nueve. Nueve entre tres es igual a tres. Hay un promedio de tres soldados por colores. Eso es el promedio. Ahora, pasemos a otro pequeño ejercicio. En la página web www.matematicabasica.com Esta es una página web real para estudiar matemáticas para jóvenes principalmente de secundaria. Se las dejo porque cuando vayan a secundaria pueden estudiar. En la página web matematicabasica.com En álgebra uno hay setenta videos. En álgebra dos hay cuarenta videos. Y en preálgebra. En preálgebra hay treinta videos. Ok. ¿Cuántos videos hay de promedio en los menús de álgebra? Pues lo que puedo hacer es sumar todos los videos. Setenta más treinta, cien. Más cuarenta, ciento cuarenta. Y dividirlo entre tres. Y me va a dar el promedio. Vamos a dividirlo de la otra manera que ya sabemos. Ciento cuarenta dividido entre tres. Agarro el catorce. Tres por cuatro es doce. Dos, bajo el cero. Tres por seis, dieciocho. Dos, pongo el punto. Entonces ahí va a seguir seis, seis, seis. Entonces, ¿cuál es el promedio? En la página web matematicabasica.com El promedio de videos por los menús que dicen álgebra que son preálgebra, álgebra uno y álgebra dos. El promedio es de cuarenta y seis videos. Ahora, si se fijan, ninguno de ellos tiene cuarenta y seis videos. Sino que cuarenta y seis videos es un promedio. Porque setenta, treinta y cuarenta. Es un promedio entre estas tres. Ok, niños. Espero que hayan comprendido el promedio muy bien. Y podamos hacer distintos tipos de ejercicios. El promedio es algo que se usa mucho. Por ejemplo, para las notas, usted suma la nota de matemática, la nota de español, la nota de ciencia, la nota de sociales, la nota de educación física, y después divide entre todas las asignaturas y le da un promedio de cuánto usted sacó en el grado completo. Eso es otro de los ejemplos más comunes de el promedio. Y recuerden que en matematicabasica.com pueden estudiar matemáticas también.